¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Un ciudadano totalmente molesto contra la gestión de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Este ciudadano está totalmente molesto porque tuvo una visita al banco donde le explicaron que la tasa de interés no bajará ni se detendrá por el periodo de la cuarentena. Este ciudadano habla de los compromisos que hizo la presidenta transitoria al inicio de la cuarentena donde se comprometió de buscar que no sea perjudicado el ciudadano. La denuncia por parte de este ciudadano ratifica que la decisión del gobierno es pro-bancos y está por encima el interés de los bancos que de la sociedad en su conjunto. Escuchemos las palabras de este ciudadano molesto contra la gestión de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Y luego continuamos. Muy buenos días. Este mensaje es para usted señora Yanine Áñez, presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. A usted y a su gabinete económico. Hoy estamos a 2 de julio del año 2020, el año más tóxico que nos ha tocado y desgraciadamente a la cabeza de la persona más tóxica que también tenemos. Acabo de llegar del banco, sí, acabo de ir al banco para ver si podíamos palear y para ver cómo estaban las situaciones a las cuales usted había dado una serie de órdenes para que los capitales se puedan diferir en el tiempo. Lastimosamente me encuentro de que una vez más el país se va para el diablo. Y permítame explicarle señora, si es que tal vez no ha habido nadie quien le haya explicado qué es lo que está pasando. Hace 4 meses atrás, exactamente hace casi 100 días atrás, había sacado una ley donde todos los pagos en los bancos se iban a parar y que no se iba a cobrar. Pues bueno, eso es una grandísima mentira. Y le voy a explicar por qué si es que no se lo han explicado señora. Nosotros, la clase media, la clase media de este país, los que pagamos impuestos, los que producimos, los que tenemos pequeñas o medianas empresas, los que vivimos del día a día, la gente que paga los benditos impuestos para que usted esté sentada viajando y haciendo las cosas con los respiradores que nunca llegaron a este país. Esa gente, la que se sostiene, ahora estamos con la soga en el cuello señora. Y le voy a decir por qué. Ocurre que voy al banco para pagar la tarjeta de crédito. Antes yo pagaba, por así decirle, 300 o 400 bolivianos. Ocurre que ahora debo pagar alrededor de casi más de 1.600 pesos. Entonces agarro y le digo, esto no es posible porque hay un decreto y hay una ley que dice que esto no se puede pagar. Agarro y me dice, no señor, lo que está ahí es una simple y llana mentira. Y le voy a explicar por qué. Usted tiene que pagar eso. Por supuesto, le digo, o sea, yo voy a pagar el capital. No, me dice, usted tiene que pagar capital e intereses de lo que está aquí. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Si la ciudadanía, nosotros pagábamos, por así decir, para que se entienda bien, no se lo voy a hacer en muy grande. Vamos a suponer que usted pagaba 100 pesos todos los meses. Tenía que pagar 100 pesos al banco. El banco le cobraba sobre esos 100 pesos, sobre esos 100 pesos, le cobraba unos intereses. ¿Ok? Porque en Bolivia usted no puede tener nada si usted no tiene deuda con alguien o con algo. Y en estos casos la clase media tiene deuda con los bancos. Los bancos nunca pierden, señora, nunca pierden. Y ahora más que nunca. Y le digo una cosa. Esos 100 pesos ocurre que ahora dice, no, no se preocupe, usted no tiene que pagar. Y no es más, no le vamos a cobrar los intereses. Se los vamos a dividir en cinco cuartas para que no lo sienta. O sea, me van a cobrar 20, 20, 20, 20, parece interesante. Sí, pero me los vas a pagar de acá máximo a partir del próximo año. Me los vas a pagar. Y yo le digo, ¿y los intereses? No, 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 tranquilo, no vas a pagar, porque vas a pagar simplemente esto. Pero ocurre que el próximo año, pues, sobre este capital tengo que pagar intereses. Entonces, ¿dónde está la ayuda para el pueblo? ¿Dónde está la ayuda para la gente? Carajo, lo que necesitan es condonar intereses. Los bancos ganan todo el tiempo. No les han enseñado economía. No tienes sociólogos ahí que te vayan y te digan, ¿sabes qué? La función de la gente funciona de esta manera. Si la gente no tiene dinero, si no produce, ¿sabes qué? Hace 100 días estamos parados. Hace 100 días no producimos un peso. Hace 100 días. Y de paso me vas a decir que ahora voy a pagar mis cuotas más altas todavía. ¿De dónde voy a sacar si no tengo de dónde pagar ahora? No tengo para comer. ¿Quieres hacer política? Te voy a enseñar. Lo que tienes que hacer es condonar todos los intereses. Los intereses no se tienen que pagar. De acá hasta el mes de diciembre. Esa es la única forma que puedes ayudar a la clase media. A la clase que sostiene Bolivia. Eso tienen que hacer. Condonar intereses. No estoy diciendo que condonen el capital. El capital es una obligación que tenemos que pagarla porque ese es un dinero que nos han prestado. Esa es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Pero los intereses los puedes condonar. Todos los bolivianos perdemos. También que pierdan los bancos. Los banqueros, los dueños de los bancos, tienen para estar viviendo, él, ellos y sus familias, 40 vidas más, señora. Por supuesto, usted ya no se acuerda porque usted ya dejó de ser clase media. Ahora usted es una clase alta. Lógico, lógico, lógico. Ya, ya salieron pues toda la porquería de los respiradores. Dónde, yo quisiera saber dónde está lo que los demás países han dado de dinero, de ayuda al país. En qué se está utilizando eso. ¿Dónde está todo ese dinero? Por Dios, señora, que alguien le explique a usted. Bueno, usted no tiene la obligación de saberlo, porque usted es abogado. Pero, ¿y su grupo económico? ¿O es que todos están en juntucha con los banqueros? ¿Usted quiere salvar Bolivia? Señora, tiene que hacer eso. Tiene que condonar todos los intereses habidos y por haber. Todos perdemos. Queremos ganar como patria. Queremos ganar como país. Tenemos que tener ahorro. Y los intereses no son ahorro. Son ganancia para un tercero. El banco, en este proceso, solamente va a ganar. Lo único que está haciendo es más. Usted dijo, van a diferir las deudas al fin. No, señora. Eso es mentira. Lo están diferiendo, lo están haciendo en cinco cuotas. O sea, que si yo pagaba el crédito de mi casa dos mil pesos o tres mil pesos. Ahora voy a tener que pagar cinco mil, porque me los han dividido. Los seis meses o los cinco meses que no hemos pagado, porque no hemos tenido, pero me los van a cobrar. La pregunta es, ¿de dónde carajo voy a sacar dinero si no produzco? Si no tenía para pagar cuatro, ¿de dónde voy a producir seis? ¿Pero son ridículos? ¿De verdad? ¿De verdad están ahí las mejores mentes de este país? ¿En serio? Me hago una pregunta muy seria. ¿La clase media de Bolivia tiene que pasar por esto? ¿El país tiene que pasar por esto? Y yo estoy hablando de todas las personas que tenemos que producir todos los días. De todos los rubros. Y no vaya a ser, ojo, no vaya a ser que usted esté queriendo inyectarles más dinero a los bancos. O sea, ya, para el ano. Porque aparte de que nos tienen jodidos a todos nosotros, cobrándonos los intereses de todas las cosas. Sean tarjetas de crédito, sean créditos de consumo, sean créditos hipotecarios, sean crédito que sea. O sea, aparte de eso, les vamos a meter más plata para que nos sigan dando a nosotros dinero a intereses. ¿Ustedes están locos? ¿De verdad oye? ¿De verdad? ¿En serio les pregunto? La clase media, señora, somos la clase más abandonada de este país. Y es más, con los últimos 14 años, el grueso de la clase media ha crecido. Por consiguiente, la gente que sostiene este país es mayor. Ya se tiraron a plazo de clean a cola. Cien días no hicieron nada por la salud. Cien días. En cien días deberían haber, deberían haber reactivado toda la economía. ¿No les han enseñado que crisis significa peligro, pero también oportunidad? ¿No les han dicho? Eso se lleva en economía. En la clase 101 de esos, eso se lleva en el primer año. Cuando tienes una crisis, tienes dos opciones. Peligro y oportunidad. No me vengan a decir que yo les tengo que enseñar eso, por Dios. Ese no es mi rubro. Yo soy una persona que vive del día a día. Y como yo, hay miles, millones de personas que sostienen este país. Blancos y negros. Ahora, nos quieren llevar a las elecciones del día 6 de septiembre. ¿Se han dado cuenta de eso? Para mí que esto es de llevarnos a ese día, apañado por todos los políticos que están en este, en este juego, es simplemente para esconder toda esta porquería. Asuman su responsabilidad. Y si no pueden, den un paso al costado, señora. El país, Bolivia, se está muriendo de verdad. Y lo que es más grave, esto ya ha empezado hoy, hoy, julio. ¿Por qué? Porque los bancos han empezado a ejecutar. Féjense de joder. Condonen, no difieran. La palabra es condonación de intereses. No se les está pidiendo regalos. No se les pide regalos, se les pide condonación. Todos perdemos, todos los bolivianos vamos a perder. No solamente los de la clase media o los de la clase baja. Porque ocurre que los de arriba, pues, están todos panchos. Ellos pueden vivir. Es más, podríamos tener mil días de cuarentena. Ellos pueden seguir vivos. Ellos le van a seguir dando nomás. No se acaba la leche. Realmente estoy muy molesto. Usted que podría haber sido la que iba a salvar el país, realmente ha terminado de joderlo el país. Esas fueron las palabras de este ciudadano que está totalmente molesto. Es evidente que la situación por la que atraviesa Bolivia por la emergencia sanitaria es sumamente crítica y los recursos se van terminando y las deudas van incrementándose. En la situación que está este ciudadano, seguramente están muchos bolivianos. Y esta molestia por parte de este ciudadano no debe ser solamente de él, sino de muchos que ya no saben qué más hacer para sostener sus hogares en medio de esta crisis sanitaria que estamos atravesando. No, no, no. No, no. No, no.